¿Qué es el objetivo de la Junta de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista? Uno de los objetivos más ambiciosos que nos hemos marcado dentro de la Junta de la sección de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista ha sido la realización de un registro nacional prospectivo para tener una visión de qué es lo que sucede con el tratamiento del infarto y la angioplastia primaria en nuestro país. Las distintas redes regionales que dan atención al infarto han ido surgiendo a lo largo de los últimos 20 años y ya el año pasado se completó un servicio a todas las comunidades, pero es cierto que se han detectado que hay diferencias importantes tanto a nivel organizativo como a nivel asistencial, como a nivel de dedicación de recursos y eso probablemente puede tener una repercusión en los resultados de la intervención. Con este registro lo que nos planteamos es a lo largo de tres meses recoger todos los datos en las distintas comunidades, en todos los centros que están haciendo angioplastia primaria dentro de códigos organizados para tener una visión que nos permita detectar en qué punto se puede mejorar la atención al infarto, que al final es lo que queremos para mejorar el pronóstico en nuestros pacientes. Gracias por ver el video.